Se ha producido. Se ha producido, lo que pasa es que no... Es una historia que algún día se sabrá por qué nació el Tribunal Constitucional. Es una historia que está oculta. Y yo no creo que sea a mí que me corresponde revelar la verdadera razón por la cual se creó el Tribunal Constitucional en la República Dominicana. ¿Cómo no? O sea, que usted en su memoria en algún momento no... Lo que pasa es que yo tengo ciertas reservas, mi querido Héctor, con las memorias. Porque si yo revelo todo lo que yo sé, van a quedar muy pocos santos en los altares. No me diga. Además de que violaría el secreto de las deliberaciones. Y yo he dicho que bajo ninguna circunstancia voy a violar el secreto de las deliberaciones. Por eso, en muchos casos famosos en los que yo tuve que intervenir, siempre he sido muy reservado con respecto a revelar lo que ocurrió, porque no quiero poner en evidencia ni violar el secreto de las deliberaciones.